Por mis idioteces, termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí No es a ti, amé Ok Nadie, amé Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Desde que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí A ti no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí A ti estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento